Y ahora sí vamos con quién es quién en los precios. ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas y el diésel? El precio promedio de la semana pasada para la gasolina regular, 21 pesos con 73 centavos, otra vez en esta semana 100 por ciento de incentivo, no habrá pago del IEPS. 23 pesos con 64 centavos el precio promedio a nivel nacional de la Premium y también 100 por ciento de incentivo fiscal y 23 pesos con 10 centavos el diésel 100 por ciento de incentivo fiscal. Tenemos que el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo con corte el 28 de abril, 101 dólares con 16 centavos. Las tres empresas más careras la semana pasada, Redco, Arco y Winstar, y las tres que fueron aliadas de los consumidores la semana pasada, Redsol, G500 y Orsani. Nos vamos a ver las regiones, las ocho regiones en que se divide el país para este tema. Y tenemos que Campeche, Campeche tiene el precio más alto con el margen más alto, es una gasolinera BP, 23 pesos con 29 centavos el precio al público, tres pesos con 51 centavos de margen estos angelitos de BP allá en Campeche. Comparado con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en su Chiapas, Chiapas, 20 pesos con 75 centavos el precio al público. Y otra vez BP, la más alta para la Premium, esta vez en Benito Juárez, en Quintana Roo, en Cancún, 24 pesos con 99 centavos el litro, con un margen de tres pesos 31 centavos. Esta semana se pasaron de rósca los de BP y lo vemos claramente como con un margen de 15 centavos. En Veracruz, Veracruz, servicio Sheven, que es número uno, es la marca con la que trabajan, tiene un precio al público de 21 pesos con 84 centavos. Y Cargogás en Torreón, Coahuila, tiene el precio más alto para el diésel, 24 pesos 99 centavos, con un margen de tres pesos 31 centavos. Comparado con los 17 centavos de margen de Repsol en Cintalapa, Chiapas, con un precio al público de 22 pesos con 59 centavos. Y vamos a ver el tema de verificación. Atendimos 514 denuncias o quejas a través de la app de Litro por Litro y por medio de 310 visitas y o verificaciones. Hubo dos gasolineras que no se dejaron verificar esta semana, las dos en Miguel Alemán, Tamaulipas, Autoservicio Los Juncos y Palmazola Servicio, en Boulevard Miguel Alemán, ambos, estas dos gasolineras, ya las estaremos visitando con apoyo de la Guardia Nacional y ya se hicieron acreedores a una multa de 850 mil pesos. Vamos también a ver que hubo dos que no se dejaron colocar los sellos, a pesar de tener irregularidades, que no estaban dando litros completos. Esto fue Servicio Candela, en Pachuca de Soto, Hidalgo, y también combustibles y derivados de Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas. Para que los consumidores eviten ir a estas gasolineras, están abiertas, pero deberían estar cerradas, ya daremos pasos por las vías legales. Y aquí tenemos una reseña de cómo se impidió la colocación de sellos. Podemos ver en la foto que lo hacen poniendo a uno de sus empleados pegado a la bomba y retando a golpes, que obviamente no vamos a llegar a eso, para eso está la ley y por ello no se pudieron colocar los sellos. ¿Cuál es el precio? De acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen más barato, para la regular 19.99, esto es en Mazatlán, Sinaloa y Servifácil, 20 pesos con 19 centavos, en Coatzacoalcos, Veracruz, las más caras, 24 pesos con 30 centavos de Pemex en Matehuala, San Luis Potosí, 23 pesos con 71 centavos de BP en Chilapa, Guerrero. Esto nos permite en la app, ya saben que lo pueden hacer en el lugar en el que viven, pero nos da una idea de cuál es el precio bajo y cuál es el precio alto para cada uno de los combustibles. En la Premium, 21 pesos con 69 centavos, la más económica, en Altamira, Tamaulipas de Franquicia Pemex y 21.86 de Franquicia Móvil en Puebla, Puebla. Tenemos las más caras, 25.99 de BP en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México y Arco en Hermosillo, Sonora, a 25 pesos 79 centavos el litro y la más barata para el diésel, 21.99 en Chinameca, Veracruz y 22 pesos de Servifácil, por cierto, y 22 pesos con 9 centavos de Orzán en Coatzacoalcos, Veracruz. Las más caras, 26.99 de Winstar en Hermosillo, Sonora y Quick Gas en Culiacán, Sinaloa, 26 pesos con 69 centavos. También seguimos revisando el tema de los servicios sanitarios. Vamos a ver ahora el tema de gas LP. ¿Cuáles son los precios del gas LP internacional? Con corte el 27 de abril convertido a kilos y a pesos sería 29 pesos con 98 centavos por kilo. ¿Cuál es el precio promedio de las 145 regiones en que se dividen los precios máximos para el país? 25 pesos con 12 centavos. El mismo 27 de abril el precio internacional para estacionarios por litro, 16 pesos con un centavo. Y el precio promedio de las regiones en el país, 13 pesos con 53 centavos. Seguimos encontrando aliados de los consumidores en Gas Express Nieto, Encina, Catepec, Puebla, con un precio al público de 12 pesos 71 centavos, cuando el precio máximo es de 13 pesos con 87 centavos. Se ahorran con ello un peso, un peso por debajo del precio máximo, esto es por litro para tanque estacionario. Y hay ejemplos en Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo y Zacatecas. Gas Express Nieto también es un ejemplo de estar por abajo del precio máximo. En Ixtapan del Oro, Estado de México, 23 pesos con 48 centavos, cuando el precio máximo es de 24 pesos con 37 centavos, casi un peso de diferencia, buenos centavos de ahorro. Y tenemos ejemplos en Guanajuato, en Veracruz, en Quintana Roo, en Michoacán y en Zacatecas de aliados de los consumidores, dan por abajo del precio máximo para la zona. En verificación de gas LP realizamos 806 verificaciones, nada importante que resaltar. En general encontramos a todos cumpliendo con la ley, portándose bien con los consumidores y las 806 estaban cumpliendo con los precios máximos. No tenemos ejemplos de incumplimiento del precio máximo, pero si ustedes encuentran alguno en algún lugar del país, repórtenlo, por favor, al 5555-688722, el teléfono del consumidor. En la zona centro para la despensa, y hay que aclarar que esta semana hubo una modificación a la despensa por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluimos tres productos más. También por eso van a ver una sensible diferencia en el precio con relación a la semana pasada. No es un tema inflacionario, que lo hay. El tema principal es que se añadió a la despensa cinco litros de leche, se añadieron dos latas de atún y una lata de sardinas. Pueden ver los detalles en la presentación, pero ya incluyendo estos productos en estas cantidades, cinco litros de leche pasteurizada, dos latas de atún de la más económica que encontramos en agua, digo, perdón, en aceite, que es más económico que en agua, y también una lata de sardinas. Y tenemos el caso más caro para la zona centro, con mis paisanos en León, Guanajuato, mil doscientos veintinueve pesos con cinco centavos, Megasoriana se pasó de Rosca en León, porque podemos ver cómo en la misma ciudad de León, Guanajuato, Bodega, Ahorrera, tiene el mismísimo paquete en mil ciento veintitrés pesos con cinco centavos, estamos hablando de ciento seis pesos de diferencia entre Megasoriana y Bodega, Ahorrera, en la misma ciudad de León, Guanajuato. Y la más barata sigue siendo en Iztapalapa, la central de abastos aquí en la Ciudad de México, que tiene este paquete ya modificado en mil treinta y siete pesos con quince centavos. HIV en San Luis Potosí lo tiene en mil ciento noventa y siete pesos con sesenta y cinco centavos, esto es la zona centro-norte. Y el más económico es la central de abastos de Durango, Durango, que lo tiene en novecientos sesenta pesos con setenta centavos. Este mismo paquete sigue siendo la central de abastos de Durango la más económica en todo el país, como un referente, obviamente, para que demos cuenta qué es lo barato y qué es lo caro. HIV en Saltillo, Coahuila, a mil trescientos veintisiete pesos con noventa y cinco centavos, es la zona norte y es la opción más cara. En esa misma zona norte mil cuarenta y un pesos con sesenta centavos en la central de abastos de Monterrey, Nuevo León. Por último, en la zona sur sureste tenemos que Mercado Soriana, en Oaxaca, Oaxaca, tiene el paquete en mil ciento ochenta y ocho pesos con diez centavos y el mismo paquete en la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, está en mil cuarenta y nueve pesos con cuarenta centavos, mientras Bodega ahorrerá también de los económicos en Veracruz. Veracruz lo tiene en mil ochenta y dos pesos con cuarenta centavos. Comparemos y vamos a encontrar la mejor opción para que podamos adquirir este paquete de forma económica con los que son verdaderos aliados de los consumidores. Muchas gracias.